La sesión de control en el Congreso al Gobierno comenzaba con Mariano Rajoy anunciando que Bankia se privatizará en un futuro cuando se den las mejores condiciones. Bueno, de momento el Estado, como usted sabe, es el propietario mayoritario de un banco importante como es Bankia. A partir de ahí lo privatizaremos, pero esperaremos a que haya las mejores condiciones en el mercado con el objetivo de lograr la recuperación mayor de toda la cantidad que se ha pedido prestada. Una sesión en la que Mariano Rajoy ha asegurado que él escribe sus papeles y que solo 24.500 jóvenes han abandonado el país en busca de trabajo. Mis papeles los escribo yo, señor Sánchez. Y usted, no soy como usted, que lo vimos en el debate del Estado de la Nación leyendo una réplica. Pero en cualquier caso yo le recomendaría a usted que escribiera también los papeles, entre otras cosas, para hablar con propiedad. Porque claro, decir aquí que 500.000 jóvenes han abandonado España es mentira. Son exactamente 24.638. Lo tengo escrito aquí. También este miércoles Cristóbal Montoro ha anunciado que la recaudación tributaria creció más de un 4% en abril. Le decía que, le voy a dar el dato de que la recaudación tributaria está creciendo al mes de abril en términos homogéneos más de un 4%. Después de haber reducido el IRPF y haber reducido ya en el 2015 el impuesto sobre eso. Gracias, señor ministro. En cuanto al consumo de la luz, el recibo para un consumidor medio ha bajado un 8,6% en los últimos tres años. A lo largo de los últimos tres años ha bajado para ese consumidor medio en términos absolutos 67 euros, lo cual supone en términos relativos una bajada del 8,6%. Además, el ministro ha destacado la positiva evolución de la industria turística en España, que en 2014 batió récord en entradas de turistas extranjeros y en gasto.